Ok, chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. ¿Me confirman nada más si me escuchan bien, por favor? Sí, te escuchas bien. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, miren, la sesión de hoy está bien padre porque vamos a hablar sobre los labiales. ¿A quién le encantan los labiales? Yo creo que es el accesorio que por más que no te guste maquillarte alguna vez en la vida vas a usar un labial y yo la verdad es que estoy enamorada de lo que le sigue de los labiales mate porque son con cualidades que a mí me encantan que ahorita les voy a estar platicando, ¿no? Lo primerito que debemos de comprender para entender por qué es que tenemos como muchos tipos de labiales es que todos los labiales están como en diferentes categorías. ¿Me ayudan a silenciar ese micrófono? Estoy canso a ver de quién es. Ya lo encontré. Ok. Va de nuevo. Les decía que hay tres principales categorías o tres principales líneas y vamos a encontrar diferentes labiales entre ellas, ¿no? Les voy a ir hablando de la que es, bueno, les voy a explicar todas primero y luego les voy a ir hablando de cada una. Esto es para todas las líneas, no nada más para los labiales. Tenemos una línea que es con color, que es la línea como más accesible en precio y aunque es muy económica, es muy buena la cobertura, la calidad, este, el tipo de tonos y demás. Y ahorita les voy a ampliar un poquito más específico de labiales. Vamos a empezar con la línea de home color y como vamos a hablar de labiales, pues yo me voy a enfocar aquí nada más en labiales. Ya en otra platiquita les daré más información sobre, por ejemplo, las bases de maquillaje y las diferencias y demás. Entonces, cuando nosotros usamos un labial mate de un color, vamos a notar que tiene tonos muy vibrantes, que tiene una cobertura media y que es suave y cremoso. Esto de las coberturas es importante porque hay veces que cuando no entendemos que los labiales tienen diferentes coberturas, entonces pensamos que es que ese labial no me gustó porque se ve más ligero que otros que he comprado, ¿no? Entonces, estos mate, lo mínimo que pueden traer son cobertura media. Voy a hacer un paréntesis aquí porque otras categorías de maquillajes que tenemos que no sean mate, tienen cobertura baja o cobertura ligera, ¿no? Vas a encontrar que así dice, pero los mate tienen mínimo cobertura media. ¿Qué significa cobertura media? Que no se ve tan intenso el color y si te fijas, con color está padre porque dice cobertura media, pero con colores intensos. Entonces, eso también está muy genial porque nos da como las dos cosas, ¿no? Aunque no tengamos como tan marcado el color con la intensidad, sí son colores vibrantes. Entonces, esa es una buena característica de un color. Yo la verdad cuando vi este maquillaje, este labial, perdón, desde el empaque, dije, pues como que se me hace que no me va a encantar porque aparte pues amo los demás. El labial que traigo ahorita es este. Lo estoy mostrando donde yo lo veo. Es este y la verdad es que la cobertura me encanta, me duran bastante. Yo tiendo mucho a estarme como chupando los labios y a mí en lo personal no me duraban nada los labiales hasta que empecé a usar los mate de Oriblem, ¿no? Entonces, bueno, este de un color es como nuestra línea económica. Puedes encontrar un labial de estos en 50, 60 pesos o menos, incluso cuando vienen en oferta y esa es una de las principales características. A mí me gusta como usarlos cuando quiero algo más ligero, aunque los tonos sean vibrantes, justo por esto de la cobertura, ¿ok? Por ejemplo, cuando voy al gimnasio o cuando quiero un maquillaje súper, súper natural, por ejemplo, el domingo que igual me maquillo, pero mucho más ligero, me gusta usar de estos mate, pero que sean con tonos más tenues incluso que el que traigo ahorita. Ahorita no encuentro uno así rapidito, pero como este tipo de tonos, mira. Como este tipo de tonos. Pero me gusta igual que sean mate, es que la verdad es que amo las texturas mate porque nuestros labiales son mate, pero no van a hacer que los labios sean como resecos o que se sientan ásperos, ¿no? Y bueno, eso es con color. Luego vamos a ver algunos de la línea de The One, que les voy a mostrar dos de los maquillajes de labiales mate más importantes, por así decirlo, que son estos de cobertura total, de alta cobertura y se llaman super mate. Les voy a mostrar aquí uno de los colores. Estos obviamente tampoco resecan los labios y tienen una duración de hasta 11 horas. Yo te digo, esto yo no lo he podido confirmar, la verdad, de que sea de 11 horas porque yo me chupo mucho los labios, como y no como así. ¿Han visto un video donde está comiendo una chinita y lo con el codado así para que no se le quiten los labiales? Bueno, yo no como así, yo sí me... no le hace que se me caiga porque me lo vuelvo a poner. Pero les voy a ir mostrando para que ustedes vayan viendo como esto que les digo de las coberturas. Este tono no es tan fuerte, pero van a ver cómo de alguna manera no se ve como tan marcado como los otros que vamos a estar viendo. Este es el de On Color. Y lo vamos a aplicar el de... el super mate de guanque es el que estamos viendo ahorita. Y si se fijan, la pigmentación es mayor, o sea, hasta se ve como... como si le hubiera dado más pasadas a este que a este que se ve más ligero el maquillaje. ¿Ok? Entonces, estos son los super mate. Hay otra categoría de estos mismos que vienen en esta misma presentación que son mate nada más, no son mate total o super mate. Entonces, eso no lo puse para no duplicar tampoco aquí la información. Y luego vamos a ver estos otros que también son de The One, pero que son aterciopelados. Tienen este efecto aterciopelado. Están súper ricos. Vienen en este tipo de presentación donde trae una brochita con la que tú puedes aplicar el labial, ¿no? Con estos, bueno, con todos en general, pero con estos lo notas un poquito más. Es importante que tú apliques como alrededor de tu labio como si lo fueras a delinear y luego lo rellenas. A mí me encanta este tipo de labiales también porque al estar como aterciopelado o tipo mousse por la textura que tienen, cuando tú rellenas o corriges un labio al delinearlo, entonces es como que se queda más firme el maquillaje. Y están como líquidos y luego lo que va a hacer es que se va a transformar en mate y se va a hacer como sin ese brillo que tiene cuando está líquido. Incluso haces como esto y casi no se siente el labial, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se transforma este labial, perdón. Voy a aplicarlo. Miren, ahí está como brillosito y luego se le va quitando esa textura. Mientras seca voy a pasar al siguiente. Luego tenemos estos otros de Giorvani, que les decía que Giorvani es nuestra línea de lujo y obviamente al ser nuestra línea de lujo tiene como más características. Una de ellas es que tiene un factor solar de protección de 12. Esto sin dejar a un lado que es importante que también utilicemos un protector solar, ¿no? Pero bueno, difícilmente te vas a poner protector solar en los labios. Así es que es muy conveniente que tu labial lo contenga. Tienen una cobertura total y también traen un efecto anti-edad y obviamente su textura cremosa pues lo hace muy, muy padre para que no se sientan secos los labios aún siendo un labial mate, ¿ok? Voy a aplicar el labial aquí. La cobertura de estos me encanta también, es muy, muy buena. Incluso los tonos que son muy claritos, voy a ponerlo de este lado para que no se nos mezcle con el último que voy a mostrar. Los tonos muy, muy claritos también la cobertura es muy buena. Entonces, bueno, ese es con respecto a uno de los de Giordani Go. Les voy a mostrar el otro que es uno de mis más favoritos. Yo la verdad me gustan todos mientras sean mate, pero este me fascina. Este es súper mate y lo que sucede con este labial de Giordani es que tiene aceite de argán que nos va a hidratar los labios. Está líquido también primero y luego se seca, pero no reseca los labios. Y cuando se seca, trae como esta característica de que si tú haces esto o tomas agua o lo que sea, no te mancha todo, ¿no? Entonces, me encanta la fijación y la cobertura es buenísima. O sea, puedes andar todo el día con esto, aunque como yo te chupes los labios todo el tiempo. Voy a aplicar este tono rojo. Si te fijas, ahí está líquido y ahorita que se seque se va a ver sin brillo, sin ese brillito que tiene normalmente. Mientras esto se seca, para yo poderles mostrar cómo aunque lo toquemos no va a levantarse el labial, les voy a explicar cómo es que nosotros debemos de maquillar nuestros labios. Porque muchas veces no sabemos maquillar los labios aunque suene que es algo sencillo y que es algo tan cotidiano, a veces no sabemos, ¿no? Primero, cuando tú quieres definir un labio, lo puedes hacer ahorita obviamente con el mismo labial o también te puedes apoyar de algún lápiz delineador. Yo ahorita no voy a hacerlo con un lápiz delineador, solo te voy a decir qué debes de hacer cuando vas a delinear tus labios. Voy a tomar de muestra este para decirte, el labio de arriba debe de ir un poco más delgado que el labio de abajo. Si tú lo tienes diferente, el delineado te ayuda a marcar eso. Entonces, también debe de tener como esta forma de corazoncito de aquí. Si tú no la tienes, lo puedes mostrar. Por ejemplo, yo en mi caso tengo súper marcado los piquitos de esto, así como una M casi, ¿no? Entonces, eso tampoco es como el labio ideal, sino que esté un poco más redondito, como un corazón. Entonces, yo lo que hago es que, por eso las brochitas me gustan mucho. Si no es con la brochita, lo hago con la punta del labial, con la puntita. Y lo que hago es abrir un poquito lo marcado que yo tengo, ¿no? Entonces, yo en lugar de seguir el labio tal cual como lo tengo, abro un poquito aquí para hacerlo redondo. Y esto tú lo puedes hacer así con el mismo labial o con un delineador para labios. Y la parte de abajo debe de ir más gruesa. Es que si tú no la tienes más gruesa que el labio de arriba, lo puedes delinear por la parte de abajo. Yo ahí no hago como una corrección. Yo lo dejo así como lo tengo. Hay personas que tienen demasiado grueso el labio y que les gusta como delinearlo un poquito por dentro para que entonces se note menos, ¿no? Aunque la verdad es que los labios gruesos y carnosos son labios muy bonitos. Y sabes que es importante que los luzcas así. Ahora, ¿qué debes de hacer? Otra cosa es que le des varias pasadas al labial. Hay veces que nada más hacemos esto. Haces esto. Y ya. Y ahí tú no estás dándole la cobertura que te está marcando el labial. ¿Qué debes de hacer? Darle dos o tres pasadas por lo menos, ¿no? Delinea si lo quieres hacer y luego... Esa sería una correcta aplicación de la cantidad de labial que debes de aplicar, ¿ok? El labial es mate. Si se fijan, no está como con mucho brillo, pero no se siente reseco el labio, ¿no? Y aunque le pongas suficiente, no se va a sentir así. En el caso de estos que son súper mate y que se secan, como les decía ahorita, yo lo que hago es delinear con el mismo... la brochita con el labial y luego relleno. Es importante que tú apliques el labial en esta parte. Sobre todo con estos, porque como son mate y son muy marcados, bueno, este tono que es muy intenso, cuando tú estás hablando y demás, estás quitando un poco de color de la orillita y entonces llega un momento en donde cuando estás hablando se ve blanquito o rosita lo de adentro del color de tu boca. Y eso, pues se ve más bonito cuando sí está como maquillado, ¿no? Entonces también en la parte de arriba, en esta parte de aquí, es importante que maquilles como adentrito. Entonces cuando tú le das como una pasada, como te mostré la primera vez, pues difícilmente vas a tocar también esas áreas, por eso es importante que des varias pasadas para que se cubra bien. Bien, otra cosa, hay personas que tienen el labio... Déjenme acerco más la cámara. Es que aquí debería de tenerles una modelo, pero no. Miren, si se fijan, siempre vamos a tener esta orillita del labio como ligeramente más gruesa que el resto del labio. Y hay personas que la tienen marcada todavía aún más, como el doble. Entonces, se maquillan hasta donde empieza esa línea y se dejan todo el grosor de esa linecita sin maquillar. Porque regularmente sienten que eso les hace el labio muy grueso si se lo maquillan, pero la verdad es que se ve mucho más bonito el labio si maquillas también esa área. Entonces también revisa cómo te estás maquillando tus labios para que sea más bonito, que luzcas mucho más el maquillaje. Entonces, bueno, ¿alguien quiere, si quieren abrir sus micrófonos, por si me quieren preguntar algo? O comentar algo, ¿cuál es su labial o tono favorito? Mientras me dicen, les voy a mostrar esto. Si se checan, aparte de la intensidad del color, ¿verdad? Porque aquí usé un rojo, si se checan la intensidad que tiene de fijación. Y aquí solamente di una pasada, una sola pasada que me dio con la brocha. Todos los demás di varias pasadas. Eso es el tipo de cobertura, cobertura total, cobertura intensa, cobertura completa. Y el primerito que usamos, pues fue de cobertura media, pero aún así, aunque es un tono muy ligero, ¿no? Es una cobertura, el tono es muy parecido a este, y este se ve con más cobertura. Esa es la diferencia de los labiales y las coberturas que tenemos, ¿no? Y bueno, pues este igual lo tocas y no se queda manchado. Ahora sí, platíquenme. ¿Cuál es el que más les gusta? O si tienen alguna duda, lo que les conté. A mí me gustaron mucho los de Jordani. La verdad es que están bien padres. Tienen muy buena cobertura. Y lo que me gusta es que están muy humectaditos, el icónico. Ajá. O sea, ¿este o este? El que viene, ese, el hotel doradito. Este, ok. Sí, me encantaron. Están muy, muy padres, muy cremosos. Sí, están muy padres. Bueno, hay personas que les gustan más los labiales que no son mate, ¿verdad? O ya sea ese que tengan brillo, o que sean, este, con cobertura media. Porque también, así como a mí me encanta que tengan cobertura muy completa y que se, que pinten así como la primera muy, muy intenso, hay personas que les gusta que se vea más ligero el labial. Entonces, por eso es que hay diferentes tipos de labiales y diferentes tipos de coberturas. Gracias, Silvia. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? ¿Anabel? Y luego Ana Lilia. Los de aceite de argán, que son mate. No te escuchas, amiguita. Ay, ¿qué pasó? Ay, es que mi sonido está muy... Ok, si quieres, mientras Ana Lilia, cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? Ya, a mí, yo tengo de todos, también casi. Pero me gusta mucho el Jordani, ¿sí? Y este de, el que abriste el último, ya tuve el rojo. Es incierto, yo soy como tú, que no me dura nada. O sea, otros, ¿verdad? De antes, no me duraba nada. Entonces, no me chupo los labios, pero no sé qué tienen mis labios que se lo comen. Sin embargo, el recuso de Oriflame y el de Jordani, este, me dura por lo menos unas ocho horas. Sí, la verdad es que la duración es bastante buena. Sí, muy buena. Y la verdad, aprendí mucho ahorita contigo porque no sé, no me sabía yo cómo maquillarme los labios. O sea, mi hija me regaña porque dice, ay, mamá, es que tú ni siquiera agarras un espejo y la haces, pero muchas gracias. Aprendí muchísimo. Déjenme les doy, de nada, déjenme les doy un tip para que los labiales te duren más. Porque, bueno, les voy a dar dos. Uno es que humectes e hidrates tus labios antes de maquillarte. Cuando los traes tú muy resecos o traes este, como levantadito los pellejitos del labio, pues obviamente el labial no te va a lucir bien. Usa crema universal o de vez en cuando exfolialos con los exfoliantes que usas para la cara. Entonces, eso te va a ayudar. Y si quieres tú darle más fijación al labial, independientemente de que estén bien humectados o no, puedes poner polvo previo a ponerte el labial. Y eso también le va a dar más fijación. Polvo traslúcido o polvo compacto. Gracias. Ahora sí, Anabel, ¿ya? A ver, ¿sí me escuchan ya? Bien quedito, pero a ver, te traducimos aquí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Ok. Les comentaba que a mí me encantan los de Jordani Gold, los de mate, esos que mostraste al último. ¿Este? Ajá. Porque tienen aparte, te digo, te dejan los labios muy humectados, porque la mayoría de los mate que he visto, por ejemplo, de otras marcas, que se los veo a otras personas, les parten mucho los labios. Y estos, este, me encantan. Y también los de On Color, los nuevos, esos también me encantaron muchísimo. Están bien padres y están bien baratos. Todos los colores y me encantan mucho esos. Muy bien. Déjenme les digo otra cosita aquí, gracias, Anabel. Este, de los labiales de otras marcas, que son mate o que son indelebles. Entonces, Oriflame no va a tener labiales indelebles porque todos tienen plomo, tienen dosis muy altas de plomo y de algunos químicos que nos hacen daño y que obviamente en Europa están prohibidos y que no los vamos a tener. Pero está muy, muy padre que nosotros tengamos labiales de larga duración como estos que son mates sin tener que tener esa cantidad de químicos o ese tipo de químicos. Y los que son indelebles de otras marcas resecan tantísimo los labios, que sí hace que te duren muchísimo el labial, pero que te resecan mucho los labios, aunque te lo venden junto con un tipo humectante que te pones encima del labial, ¿no? Entonces, es muy conveniente que tú sepas que Oriflame no tiene labiales indelebles. Por eso, porque no han encontrado algún ingrediente que lo haga indeleble sin que tenga químicos que nos hacen daño. Por eso solamente tenemos de larga duración como este tipo de labiales que estamos viendo, que duran entre cuatro y ocho horas en promedio y unos que dicen que hasta once horas, ¿no? Este, ok, ¿alguien más por último que nos quiera comentar algo? No, para ya cerrar la sesión, chicos. A ver, Alejandra, ¿nos quieres decir algo? ¿O te estás peinando? Ok. Bueno.